El Cielo de la Boca Es Puma Extrema Es Jazmín Del que Sabe y del que Quema Botando en Puntas De Coral de Roca Cúbreme Amor El Cielo de la Boca Cúbreme Amor Cúbreme Amor A lo que me lo amor Su Sal Con su furor En la diadema Del mordiente clavel Que la desboca Cúbreme Amor El Cielo de la Boca El Cielo de la Boca En la Bruta 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 Cuando tu cuerpo y el mío se consumen, cubre mi amor el cielo de la boca.